Franco Colapinto, piloto argentino de 21 años, rindió un emotivo homenaje a Carlos Alberto Lole Reutemann, uno de los grandes íconos de la Fórmula 1, en los grandes premios de México y Brasil. El gesto se materializó en un casco que Colapinto utilizó durante ambas competencias, cuyo diseño fue inspirado en uno que Reutemann llevó en 1975, en la etapa en la que el Lole competía en la F1 y promocionaba el Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina. El casco de Colapinto tenía la base blanca, la parte superior azul y los laterales con detalles amarillos, emulando el diseño que Reutemann usó en su época de gloria. Este diseño fue especialmente significativo, ya que incluía la bandera argentina, un elemento clave del casco de 1975 que Reutemann utilizó mientras promovía el Mundial de Fútbol de 1978, que luego sería ganado por la selección argentina en casa. Esta referencia no solo es un homenaje a Reutemann, sino también a un momento histórico para el deporte argentino. Tras el uso del casco, las redes sociales de la escudería Williams, equipo con el que Reutemann compitió en la Fórmula 1, publicaron un mensaje destacando el tributo de Colapinto. En el posteo, el community manager de Williams expresó, ¿qué tributo? Aún no pude superar el casco de Franco en México y Brasil, en homenaje a Carlos, Lole, Reutemann. El mensaje fue bien recibido por los seguidores argentinos, quienes reconocieron el esfuerzo de Colapinto por rendir homenaje al histórico piloto. Colapinto tuvo actuaciones mixtas en los dos grandes premios. En México, en el autódromo Hermanos Rodríguez, logró un puesto 12 en una competencia desafiante. A pesar de no estar en los primeros puestos, su desempeño fue destacado, considerando las condiciones difíciles de la pista. En Brasil, en el autódromo José Carlos Pase de Interlagos, el joven piloto no pudo completar la carrera, ya que abandonó en la Vuelta 32 debido a un accidente provocado por la lluvia. La competencia en Interlagos es conocida por sus condiciones impredecibles, y la lluvia complicó aún más las circunstancias para los pilotos. El casco de Colapinto no solo rindió homenaje a Reutemann, sino que también reflejó el respeto y la admiración que el joven piloto siente por aquellos que han dejado una huella en la historia de la Fórmula 1. Reutemann, recordado por su subcampeonato mundial en 1981 y su constante lucha en las pistas, sigue siendo una figura relevante en la memoria colectiva de los argentinos y en el automovilismo mundial. Con este gesto, Colapinto mostró una profunda conexión con la historia del deporte y con su país. Este homenaje a Reutemann también subraya el impacto de los pilotos argentinos en la Fórmula 1. Desde Fangio hasta Reutemann y ahora Colapinto, el automovilismo argentino ha sido un referente a nivel mundial. Colapinto, con su talento y promesa de futuro, continúa construyendo su camino en la Fórmula 1, mientras honra a aquellos que lo precedieron. En conclusión, el homenaje de Colapinto a Carlos Reutemann va más allá de un simple casco conmemorativo. Es una representación de cómo los pilotos más jóvenes siguen los pasos de sus ídolos y se inspiran en ellos para forjar su propia carrera. Este gesto de Colapinto reafirma la conexión entre el pasado y el presente del automovilismo argentino y demuestra que el legado de figuras como Reutemann sigue vivo en la pasión de nuevas generaciones de pilotos.